totalmente a oscuras se encuentra esta noche la plaza hidalgo en el corazón de la ciudad de cárdenas esto debido a una presunta falla eléctrica en el servicio cfe para ser más precisos lo cual desde alrededor del mediodía de este mismo jueves de este mismo miércoles perdón se reportaron fallas en el servicio en calles como corregidora donde en algunos tramos había servicio de energía eléctrica y en otros no también en otras zonas de la ciudad nos comentan esta noche también que en otras calles aledañas al centro de la ciudad también se reporta la falta del servicio de energía eléctrica así luce pues esta noche la plaza hidalgo en el centro de la ciudad soy pepe rueda valenzuela para el heroico el portal de noticias líder en información a diario y al momento